Hay sirena, sirena, sirenita Ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena Ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy llevando, sirena Por esa calle derecha, sirena, dicen que juran matarme, sirena Por esa calle derecha, sirena, dicen que juran matarme, sirena Que no me mates por amor, sirena, mañana me voy contigo, sirena Que no me mates por amor, sirena, mañana me voy cantando, sirena Y para todos los hermanos peregrinos de la Virgencita de la Puerta Botusco Y que vivan los carnavales 2024 Y lo disfrutamos en mi encanto, Andina Internacional Y ahora vamos chicas, de eso Cintura, 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 cintura Y para los grandes amigos de Huancayo La ciudad heroica de Tamna Y vamos cantando Perú ¡Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena encantadora, sirena! ¡Tú nomás estás sabiendo, sirena! ¡La vida que voy pasando, sirena! ¡Tú nomás estás sabiendo, sirena! ¡La vida que voy llevando, sirena! Por esa calle derecha, sirena Por esa calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Por esa calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Que no me maten por amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena Que no me maten por amor, sirena Mañana me voy cantando, sirena ¡Vamos, chicas! ¡Con elegancia, con calidad, con vestido, con brosa! ¡Y así se mueven las chicas de ballet Zucuy! ¡Otra y a por la noche! ¡Chirachala! ¡Ey, ey, ey! ¡Loté, oté, oté, oté! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, chicas! ¡Chirachala, chirachala, chirachala! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uh! ¡Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba! Todo el Perú lo baila, todo el Perú lo goza Todo el Perú lo disfruta En sus casitas, en sus hogares Tocando a Dini Internacional ¡Ey! 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 Y ahora, Sombras del Perú